La semana pasada estuvimos el día miércoles y el día jueves reunidos con la gente de la Secretaría de Energía de la Nación y con CAMESA para establecer el plan de pago por la deuda que tenemos con el mercado mayorista, en lo cual la discusión más precisamente sobre la deuda generada a partir del año 2016 y en adelante, la deuda para atrás era el planteo que ya se había hecho, la propuesta que se había hecho, era en 80 cuotas, era una tasa del 10%, era lo que ya está abierto y está por resolución, la deuda vieja se podemos llamar, esa deuda ya está vigente en el plan de pago. En lo que respecta a las negociaciones de la deuda nueva, se están dando en el marco del Ministerio de Hacienda de la Provincia, conjuntamente con la empresa, en la Secretaría de Energía de la Nación. ¿De cuánto es la deuda nueva? ¿Cuánto asciende la deuda nueva aproximadamente? 1.600 millones es lo que se está negociando. ¿Y ahí entraría este bono de la provincia? Es una de las negociaciones que está el Ministro de la Provincia, hay opciones también. Contador, bueno, ¿se espera cerrar esto en el corto plazo? ¿Van a continuar las negociaciones? Sí, las negociaciones se continúan de manera normal, como se vienen trabajando, una mesa de trabajo hace más de cuatro meses, una que ya se cerró, es la deuda vieja podemos llamar, eso ya está en un plan de pago, lo cual la empresa va a afrontar las obligaciones, y sobre la deuda nueva es lo que se está trabajando. ¿La idea es que esto se pueda cerrar ante el fin de año o cree que va a llevar un tiempo la deuda nueva renegociada? Sí, yo calculo que se puede cerrar, se hizo una mesa de trabajo con técnicos por parte de la provincia, con técnicos por parte del Ministerio de Energía para poder cerrar esta situación. Contador, se hablaba de una posible condonación de la deuda, por lo que usted manifiesta, se va a pagar todo y en cuotas. Sí, no, no, sobre la deuda vieja no existe ningún tipo de condonación, es 80, como le dije, está en una resolución del Ministerio de Energía de la Nación, en lo cual entraron todas las distribuidoras que tenían deuda con el mayorista, lo que se hizo es un plan de pago que consta de 80 cuotas sobre la deuda vieja. Sobre la deuda nueva están en negociaciones. ¡Gracias!